En Medellín, los hurtos siguen en aumento. Según la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año, las denuncias aumentaron un 25%. Las tensiones han hecho que en sectores como San Germán, la comunidad intente hacer justicia por mano propia. Según cifras oficiales, en Medellín, 6.696 personas han sido víctimas de atraco. En lo corrido del año, ya se han recibido 13.724 denuncias por hurto, el 71% por hurtos a personas, el 10% por hurtos de motos y el 7% por hurtos al comercio. Varios de estos casos han ocurrido en la ciudad de La Tierra, firme del barrio San Germán, donde la comunidad estuvo a punto de linchar a dos ladrones. Según los vecinos, pese a que cuentan con cuadrantes de la policía, alarma comunitaria y cámaras de seguridad, los delincuentes todavía azotan el sector. Podemos estar aquí, pasa cualquier moto, cualquier garro y nos asaltan. Y roban ya en las tardes o ya cuando todo esto está muy solo por acá. En las noches también roban mucho en las tiendas o a la gente que está por ahí mal parando, el papayazo. Entonces ya la seguridad en sí como tal, como tal, no es que sea muy buena porque sí están robando mucho. En este video, por ejemplo, se observa como un canino termina herido con un arma de fogueo al tratar de evitar un atraco. La verdad es que uno salir con celular o con una prenda valiosa ha sido realmente bastante preocupante porque han habido demasiados robos. La comunidad del sector reclama mayor presencia de la policía en la zona.